Una nueva entrega, la verdad es que con mucha alegría de poder darle una respuesta. No son grandes los subsidios, pero empujan. A veces a un jubilado, a un centro de jubilados, le cuesta mucho juntar unos pesitos. Entregamos 27 y pasado mañana entregamos 10 más. Mismo a los clubes deportivos que hacen un esfuerzo enorme todo por subsistir. Y bueno, es eso, es una mano y es poder... Les queda el mensaje de que no están solos. Verazategui tiene unas instituciones que no existen en muchos otros lugares. Tenemos un tejido social trabajando, ese famoso tercer sector de la sociedad, que es imprescindible para que una sociedad crezca. Nosotros conocemos que viene acompañando, pero bueno, siempre falta más. Y bueno, profundizar la ayuda está muy bueno, así que desde ya agradecerle. Somos el cinturón hortícola que produce la verdura fresca de la zona, así que contento. Vamos a hacer unas mejoras en el club infantil, que ya vamos adelante. No es el primero que recibió, que recibió con este tres. Y bueno, la mitad para la sociedad de fomento, que siempre hay algo para hacer, algo para comprar, algo para refaccionar. Mejorar el barrio para los vecinos es muy bueno. Que el vecino tenga un lugar donde festejar un cumpleaños, un 15, y que los chicos del club tengan un lugar decente, pero humilde donde estar los domingos. Y bueno, es gratificante.